Grupo de Oro Presenta De al menos cuatro impactos de arma de fuego, fue asesinada la noche de este jueves una persona del sexo masculino en la calle Despedida de Indaparapeo, de la colonia 22 de octubre de la tenencia Morelos. Los hechos se registraron al filo de las 20.10 horas de este jueves, cuando vecinos de citada arteria reportaron al servicio de emergencias de que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Las primeras indagatorias revelaron que el ahora fallecido fue interceptado por una persona que portaba un arma corta, quien le disparó en repetidas ocasiones para finalmente darse a la fuga. Tras los hechos, elementos de la policía estatal realizaron un operativo en inmediaciones para localizar al presunto homicida, sin que declaran resultados positivos. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín.